Vamos con las imágenes del partido, el compacto de esta victoria 1 a 0 de Santa Cruz sobre San Marcos, Arica. Como bien dijo Fraga en la transmisión, un partido trabado, un partido a rato incómodo. No se dio lo que planteaban, como dijo también Hernán Peña. Aquí vemos una de las primeras jugadas del encuentro. Aquí va un poquito incómodo Flores después de lo que buscó Baez al segundo palo. Retrocede muy, muy recto en la jugada y eso es lo que también le termina complicando. Ledesma, cabezazo de González, tremendo. La ejecución del tiro libre y el balón detenido de Ledesma es muy, muy bueno, al igual que Baez. Le coloca un centro perfecto y ahí cabecea muy, pero muy bien. Salía ya del fondo, está Rencorete en cancha, tiro de media distancia a Guinarena. Y se va por el costado, la ve pasar. Flores se va elevado y no le da para poder lanzarse, se va a dar un costado y fuera. Minuto 85 de partido después de una falta que es bastante dudosa. Ledesma nuevamente, Belmar que no la da por perdida en una marca de barrios en el costado. Y es González que termina marcando el 1 a 0 del partido. Bien, busca hasta el final. La logra pelear y con esto le entrega los tres puntos a su equipo y se queda también como la figura experta de Isi del partido. Insisto, era un partido muy educativo, era un partido que le costó, que tuvo falta de fútbol, con un espacio muy grande en el medio campo. Que a ambos equipos le pasó exactamente lo mismo. que no lograron concretar, no lograron poder seguir avanzando y eso le costó poder generar fútbol. Tuvieron que cambiar la idea y entregar algo. ¡Gracias! ¡Gracias y profesor! Gracias.